Y la consulta de esta semana nos llega desde Extremadura. En mi empresa, cuyo convenio de aplicación es oficinas y despachos, hay varias trabajadoras en situación de excedencia por cuidado de hijo. En estos momentos estoy embarazada y cuando llegue el momento quisiera solicitar también la excedencia, pero me han dicho que el convenio establece una limitación para conceder la excedencia si hay más de un trabajador en esta situación. ¿Es esto cierto? ¿Podrían negarme la excedencia? Te contestamos. El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 23, relativo a las excedencias, dice La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La limitación de la que se habla se refiere a si se solicitan por el mismo sujeto causante. Esto significa que el empresario puede limitar el ejercicio simultáneo de este derecho si ambos progenitores trabajan en la misma empresa y la excelencia que solicitan es por el mismo hijo.